¿No sería genial si no tuvieras que estar revisando para ver si tu maestro publicó la nota de tu último examen? Hoy vamos a ver las notificaciones instantáneas, que te avisan cada vez que tu profesor sube una calificación. Cuando abras la aplicación, toca el menú de la esquina superior derecha. Selecciona el ícono de la persona para acceder a tus ajustes. En User Preferences, toca Push Notifications. Aquí puedes gestionar a qué dispositivos se enviarán tus notificaciones. También puedes personalizar las notificaciones que quieres recibir, incluyendo las alertas sobre calificaciones, tareas pendientes, mensajes nuevos y los dispositivos recientemente registrados. Una vez que hayas hecho los cambios en tus preferencias, asegúrate de guardarlos. Echa un vistazo a los demás Power Ups de 60 segundos y vuélvete aún más experto en Skyward.